Los proyectos que se han realizado y se realizarán en San Pedro Pinula, es el mismo José Manuel Méndez Alonso, alcalde municipal de ese municipio, quien los detalla. Gracias a todo el pueblo de Jalapa y a todos los que siguen estas páginas. La verdad es que los proyectos continúan, estamos trabajando ya ahorita, acabamos de finalizar los pavimentos en el casco urbano, algunos tramos de carrileras en tres lugares, en el sector de La Estrella, otro para el Durazno, estamos trabajando también otro en la ceiba, en la pastoría. Y bueno, estamos trabajando también ya en el inicio de algunos proyectos también ya con el tema del Consejo de Desarrollo, el mantenimiento de los caminos, pues que ya también estamos. Sí, hubo gente que ahorita más en este tiempo de elecciones, pues hubo mucha gente que, bueno, no mucha, algunas personas se dedicaron a tratar de opacar todo eso, lamentablemente nuestra gente siempre se deja llevar o se deja llevar por las promesas, los ofrecimientos que les lanzaron, pero en realidad, el municipio sí ha cambiado y se los digo con solvencia, se los digo con principios, se los digo también con pruebas, verdad, que encontramos comunidades donde no tenían agua, no tenían acceso de camino, no tenían escuelas. La municipalidad de San Pedro Pinola, pues estaba el edificio municipal, estaba cayéndose casi en pedazos, verdad, al lado de la municipalidad, estaba una escuela también que era de Juan Ramón Menéndez, una escuela bonita, verdad, había espacio y nunca les habían hecho mayor cosa hoy. Los invito a que un día puedan ir y ver cómo está esa escuela y cómo era, si ahí le podrán mostrar los maestros. Señor alcalde, hoy usted decía que a través del Consejo de Desarrollo tendrán más proyectos este año para el municipio de San Pedro Pinola. Bueno, como el presupuesto que nosotros siempre hemos tenido, se incrementó un poquito, verdad, ahora con el techo que nos dieron y con eso, pues este, ah, bueno, no, 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 este es el 2020, este día, lo del año pasado, lo del presupuesto del año pasado, tenemos alrededor de 16 proyectos que vamos a ejecutar y ya, pues ya esta semana que viene ya se inician ya los trabajos como el agua potable en Aceitita, el agua de Carizal Grande, tenemos también escuelas, bueno, perforación de pozos, hay muchos proyectos que tenemos contemplados juntos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net